Bueno, volvemos porque ya tenemos a nuestro primer invitado conectado. Vamos a hablar con Gonzalo Goyechea, el presidente comunal de María Teresa, porque este fin de semana se viene Elvirra Teresa y queremos que nos cuente todo lo que se viene para este mega evento. Así que le damos la bienvenida. Buen día, Gonzalo. Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va? Bien, bien. Bien. Contentos, bueno, y trabajando, preparándonos justamente para Elvirra Teresa, que es la fiesta de la cerveza artesanal de la región. Así que el sábado, a partir de las 4 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 4 de la mañana, vamos a tener acá en María Teresa, en la plaza Néstor Kirchner, que es la plaza que queda apenas ingresa a nuestro pueblo, la tercera fiesta de la cerveza artesanal que denominamos Virra Teresa, con espectáculos públicos, con comidas, con un patio gastronómico, con más de 50 canillas de cerveceros de María Teresa y de toda la región, y una región amplia, porque vienen también del departamento casero, del departamento constitución. Así que, bueno, los invitamos, va a haber espectáculos. Dentro de los espectáculos hay dos DJs, una banda de rock, una banda de cumbia santafesina, y va a estar Botija Rapado, que es un tributo a los redonditos de ricota. Y es muy reconocido, porque incluso hay un video en el que el Indio Solari valora el trabajo que hace ese grupo. Así que, bueno, nos estamos preparando el lugar para eso. Me encantan, me encantan los redondos. Bueno, ¿cómo se van a dividir las bandas y los DJs entre el día sábado y el día domingo? ¿El domingo también va a ser a la tardecita, noche? No, el festival es solamente el sábado, solamente el sábado. El Virre Teresa es el sábado y empieza a las 6 de la tarde. Y va a estar un DJ, va a estar después un grupo de rock, cumbia santafesina como para divertirse, como para bailar, y va a terminar Botija Rapado como espectáculo, y hasta las 4 de la mañana, música con otro DJ. Y tenemos lo que nosotros denominamos la fórmula mágica, y es la que recomendamos. Recomendamos dos vasos de cerveza y un vaso de agua. Siempre, cada dos vasos de cerveza, un vaso de agua. Va a haber dispenser gratuitos de agua por todas partes, para que se hidraten. Y otra cosa que le pedimos a todos los que nos vienen a visitar de la región, es que haya un conductor responsable. Y esto quiere, con este festival, con el Virre Teresa, que ya es el tercero, y la verdad que en los otros dos años estuvo muy bueno. Imagínate que el primer año que hicimos en el 2021 fue post-pandemia. O sea, después de haber pasado un encierro, y de haber pasado situaciones complejas, deprimentes, angustiantes, había mucha necesidad de tener diferentes excusas para poder volvernos a encontrar, volvernos a encontrar en la diversión, en pasar buenos momentos. Lo hicimos en el 2021, en el 22, y bueno, es una... Queremos valorizar muchísimo las fiestas populares. Ese lugar para poder encontrarnos, para que las familias vayan con su reposera, que vayan a pasar un buen momento. Y así, bueno, invitamos a toda la región, y sobre todo a todos los trabajadores y trabajadoras de Vertebe, están invitados, nombrando que son trabajadores de Vertebe, tienen todo incluido, los invitamos, los invitamos de punta a punta, pero van a pasar un buen momento. Acá en el canal son personas muy... Les gusta mucho catar cerveza, así que, lo que dijiste, yendo. Claro, el problema, van a tener que contratar un remis, porque no veo en esas caras, no veo ningún conductor o conductora responsable. Así que bueno, tendrán que tercerizar el servicio, pero, no, en serio, lléguense porque yo tengo la sensación de que todo, cada año va mejorando el birra, Teresa. Hay más artesanos, o sea, están los cerveceros artesanales, y además hay un lugar donde va a haber más de 35 feriantes, de expositores con diferentes trabajos. Después también va a haber un lugar de diversión para los chicos. Va a haber desde juegos inflables, desde un tobogán gigante, camas elásticas, simuladores. Así que está todo preparado para que no solamente un grupo determinado de una determinada edad la pase bien. Está contemplado de que abarque absolutamente a todas las edades y con todos los gustos. Así que, bueno, estamos muy esperanzados y estamos esperando que nos acompañe el clima. Claro, en caso de lluvia, ¿se suspenda o se lleva a algún lugar cerrado? No, no. Cualquier cosa lo vamos a tener que suspender por lluvia. El pronóstico no da lluvia, sí da fresco, da una noche fresca. Así que, bueno, otra recomendación que agregamos. Conductor responsable. Cada dos vasos de cerveza, uno de agua y un buen abrigo. Pero no va a ser... El frío no nos va a espantar. Así que para pasarla bien, no va a ser una mala situación el clima. Y entonces, a partir de las seis, están todos invitados para ir al Virra Teresa. Llegamos a terminar... Ahí está, se había cortado. Disculpame, pero justo se cortó... Se cortó, se había cortado, no te pude escuchar. Se había cortado. Bueno, entonces, nada. A partir de las seis de la tarde, todos invitados. Exacto, todos invitados. Y bueno, nos encontramos... Nos encontramos ahí para pasar un buen momento. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Todos los éxitos y que el clima los acompañe. Muchísimas gracias a ustedes por, bueno, para poder transmitir la invitación a todo Venado Tuerto y la región. Les mando un fuerte, fuerte abrazo de María Teresa. Un beso enorme. Bueno, así que... Esa es la fe que nos tiene a nosotros en el canal. Nadie tiene cara de confianza. Bueno, vamos a seguir con más trabajo del móvil. ¿Con qué vamos, Mili? Vamos con... Se viene la expo carrera, ya finaliza el año. Y vamos con... José Tobal. Bueno, volvemos porque ya tenemos a nuestro primer invitado conectado. Vamos a hablar con Gonzalo Goyechea, el presidente comunal de María Teresa, porque este fin de semana se viene el Virra Teresa. Y queremos que nos cuente todo lo que se viene para este mega evento. Así que le damos la bienvenida. Buen día, Gonzalo. Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va? Bien, bien. Contentos, bueno, y trabajando, preparándonos para justamente para el Virra Teresa, que es la fiesta de la cerveza artesanal de la región. Así que el sábado a partir de las 4 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 4 de la mañana vamos a tener acá en María Teresa en la Plaza Néstor Kirchner, que es la plaza que queda apenas ingresa a nuestro pueblo, la tercera fiesta de la cerveza artesanal que denominamos Virra Teresa. con espectáculos públicos, con comidas, con un patio gastronómico, con más de 50 canillas de cerveceros de María Teresa y de toda la región, y una región amplia, porque vienen también del departamento casero, del departamento constitución. Así que, bueno, los invitamos, va a haber espectáculos, dentro de los espectáculos hay dos DJs, una banda de rock, una banda de cumbia santafecina, y va a estar Botija Rapado, que es un tributo a los redonditos de Ricotta. Y es muy reconocido porque incluso hay un video en el que el indio Solari valora el trabajo que hace ese grupo. Así que, bueno, nos estamos preparando, estamos preparando el lugar para eso. Me encantan, me encantan los redondos. Bueno, ¿cómo se van a dividir las bandas y los DJs entre el día sábado y el día domingo? ¿El domingo también va a ser a la tardecita, noche? No, el festival es solamente el sábado. Es solamente el sábado. El Virra Teresa es el sábado y empieza a las 6 de la tarde. Y va a estar un DJ, va a estar después un grupo de rock, cumbia, santafecina como para divertirse, como para bailar y va a terminar Botija Rapado como espectáculo y hasta las 4 de la mañana música con otro DJ. Y tenemos lo que nosotros denominamos la fórmula mágica y es la que recomendamos. Recomendamos dos vasos de cerveza y un vaso de agua. Y un vaso de agua. Siempre, cada dos vasos de cerveza un vaso de agua. Va a haber dispenser de gratuitos de agua por todas partes para que se... nada, para que se hidraten. Y otra cosa que le pedimos a todos los que nos vienen a visitar de la región es que haya un conductor responsable. Y esto quiere... Con esto, con este festival con el Birra Teresa que ya es el tercero y la verdad que en los otros dos años estuvo muy bueno. Imagínate que el primer año que hicimos en el 2021 fue post-pandemia. O sea, después de haber pasado un encierro y de haber pasado situaciones complejas, deprimentes, angustiantes, había mucha necesidad de tener diferentes excusas para poder volvernos a encontrar, volvernos a encontrar en la diversión, en pasar buenos momentos. Lo hicimos en el 2021 en el 2022 y bueno, es una... Queremos valorizar muchísimo las fiestas populares. Es el lugar para poder encontrarnos, para que la familia vayan con su reposera, que vayan a pasar un buen momento y así, bueno, invitamos a toda la región y sobre todo a todos los trabajadores y trabajadoras de VerTV están invitados. Nombrando que son trabajadores de VerTV, tienen todo incluido, los invitamos de punta a punta, pero van a pasar un buen momento. Acá en el canal son personas muy... les gusta mucho catar cerveza, así que lo que dijiste, yendo. Claro, el problema van a tener que contratar un remis porque no veo en esas caras, no veo ningún conductor o conductora responsable. Así que bueno, tendrán que tercerizar el servicio, pero... en serio, lléguense porque yo tengo la sensación de que todo cada año va mejorando el birra Teresa. Hay más artesanos, o sea, están los cerveceros artesanales y además hay un lugar donde va a haber más de 35 feriantes de expositores con diferentes trabajos. Después también va a haber un lugar de diversión para los chicos. Va a haber desde juegos inflables, desde un tobogán gigante, camas elásticas, simuladores, así que está todo preparado para que no solamente un grupo determinado de una determinada edad la pase bien. Está contemplado de que abarque absolutamente a todas las edades y con todos los gustos. Así que bueno, estamos muy esperanzados y estamos esperando que nos acompañe el clima. Claro, en caso de lluvia se suspenda o se lleva a algún lugar cerrado. No, no, cualquier cosa lo vamos a tener que suspender por lluvia. El pronóstico no da lluvia, sí da fresco, da una noche fresca. Así que bueno, otra recomendación que agregamos, conductor responsable, cada dos vasos de cerveza, uno de agua y un buen abrigo. pero no va a ser el frío no nos va a no nos va a espantar. Así que para pasarla para pasarla bien no no va a ser una mala situación el clima. Y entonces a partir de las seis están todos invitados para ir al Virra Teresa. Bueno, justo llegamos a terminar ahí está, se había cortado. Disculpame, pero justo se cortó, se cortó, se había cortado, no te pude escuchar. Se había cortado. Bueno, entonces nada, a partir de las seis de la tarde todos invitados. Exacto, todos invitados y bueno, nos encontramos nos encontramos ahí para pasar un buen momento. Bueno, muchísimas gracias Gonzalo, todos los éxitos y que el clima los acompañe. Muchísimas gracias a ustedes por bueno, para poder transmitir la invitación a todo Venado Tuerte y la región. Les mando un fuerte fuerte abrazo de María Teresa. Un beso enorme. Bueno, así que esa es la fe que nos tiene a nosotros en el canal. Nadie tiene cara de confianza. Bueno, vamos a seguir con más trabajo del móvil. ¿Con qué vamos, Mili? Vamos con, se viene la expo carrera, ya finaliza el año y vamos con José Tobal.